Ingenieros, de eso se trata, cumplir en el tiempo las metas trazadas, porque si no se va a convertir otra vez en 8, 10 años de gran espera. Esta, este destrabe de Chavimochic y además la esperanza que todo el pueblo norteño le está poniendo en Chavimochic, tenemos que ir cumpliendo las metas en el tiempo que se ha acordado y que se ha previsto. No nos podemos extender, quizá podemos extendernos un poquito, pero no nos podemos extender años en ello. En el tiempo que hemos quedado, diciembre, en diciembre debemos estar terminando con el expediente y lanzar durante la licitación para que esta pueda haberse hecho realidad. Vamos a crecer ahí 20 metros más arriba, vamos a cerrar todo esto, más la canaleta que está. Es una obra de gran envergadura que no solamente es la esperanza del norte del Perú, sino del Perú entero, porque a través de tener gran cantidad de agua y grandes extensiones de hectáreas para nuevos sembríos, estaríamos garantizando la alimentación para el Perú y también para sacar nuestros productos al mundo. Así es que tenemos gran tarea, sobre todo Midagri tiene que caminar y ahora que estamos con una empresa o con un país tan responsable como es Canadá, yo creo que estamos dando los pasos buenos y concretos. Pero sobre todo Midagri es quien tiene que dar ahí los pasos concretos para seguir avanzando. Nosotros estaremos fiscalizando para que esto se cumpla en el tiempo. Le decimos al Ministerio de Agricultura y al gobernador que estaremos visitando frecuentemente esta obra para ir chequeando los tiempos a cumplirse. No podemos demorarnos en el tiempo, hemos dicho tal fecha destrabamos, se destrabó en el tiempo, en diciembre se acaba el expediente técnico y el próximo año estaremos haciendo el lanzamiento para la licitación de quienes se encarguen de trabajar tremenda mega obra para que podamos finalmente decir a estas más de 150 mil familias que se van a beneficiar con el trabajo y las cientas hectáreas que vamos a poner a disposición para nuevos productos agrícolas y estos a través de Puerto Chiangay estarían yendo aquel lugar asiático que tanto añoran nuestros productos peruanos, no solamente arándanos, paltas, uvas, mangos, sino espárragos y demás productos que podamos sacar a través de nuestro mar peruano. Así es que manos a la obra señores de Midagri, no nos retracemos un día más y sigamos cumpliendo los plazos que nos hemos establecido y eso hará, demostrará que el ministerio está realmente trabajando, empeñado en que esta mega obra termine pronto en el plazo y pongamos a disposición de todo el norte.